María Elvira Salazar. Bueno, hoy se conoció que el asesino de Texas, quien mató a 26 personas el domingo, se había escapado de un hospital psiquiátrico en el 2012. Además, se publicaron los resultados de la autopsia, que revelan cómo fueron los últimos minutos de vida de este señor llamado Devin Kelly. Veamos. La autopsia del asesino de Texas, Devin Patrick Kelly, revela que su cuerpo sufrió tres heridas de bala. Las dos primeras heridas fueron causadas por los disparos de un buen samaritano que le persiguió y acorraló a la salida de la iglesia. Los dos proyectiles atravesaron su camioneta. El asesino se encontraba sentado manejando. Uno de los dos disparos le alcanzó en su torso, el otro en una pierna. Ninguna de las dos heridas fueron mortales. La tercera sí terminó con su vida. Se trata de un disparo a corta distancia que le destrozó el cráneo y que según los médicos legales, la naturaleza del proyectil coincide con la de una de las dos pistolas que el asesino llevaba en la cabina de la camioneta. Lo que lleva a inducir que el mismo Kelly se disparó al final con una de sus pistolas.